Vamos a utilizar nuestras acuarelas, dos vasitos con agua, uno para limpiar el pincel y uno para agarrar el color, nuestro pincel y un lápiz. Si tenemos masking podemos ponerle las orillas así como aquí y esto nos va a ayudar a que no se nos arrugue tanto la hoja. Comenzamos pintando en la parte de abajo con el color amarillo, recuerda que tomamos el color con gotitas de agua que las vamos tomando con el pincel y no le vamos a echar el agua en las pastillas de acuarela. Hay que recordar esto para que no se nos acaben tan pronto nuestras acuarelas y usamos un vasito exclusivamente para eso, para ir tomando gotitas de agua y que vayan absorbiendo el color. El otro vasito lo usamos para limpiar el pincel cada vez que cambiamos de color. Limpiamos el pincel y ahora tomamos el color azul para pintar la parte de arriba. En la orilla de arriba vamos a agregarle el color verde encima. Recuerda ir limpiando el pincel cada vez que vayas a cambiar de color para que no se mezclen los tonos. Enseguidita del verde vamos a agregar el color morado. Y de nuevo en la orillita vamos a agregar pero ahora el color negro. Le agregamos poquito y muy ligerito lo vamos mezclando poco a poquito. Tomamos más negro que el pincel se vea con más color y vamos a pintar en la parte de abajo. Con el color blanco vamos a hacer la estrella de Belén. Vamos a hacerlo con una como crucecita y una tachita encima. Ya nada más hacemos más larga la cruz y listo. ¡Gracias! 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 Y también con el blanco vamos a hacer varios puntos que van a ser las demás estrellas por todo el cielo. Ya tenemos preparado el fondo y ahora vamos a esperar a que se seque completamente. Una vez que está seco le quitamos todos los pedacitos que nos quedan así. Como no es hoja especial para la acuarela nos quedan puntitos del mismo material entonces ya nada más los quitamos con la mano. Con el lápiz vamos a empezar a dibujar. Vamos a dibujar los que vayan en camello y hacemos como si fueran dos montañitas así de esta forma. Lo cerramos con una curvita. Hacemos los mismos pasos más en medio. Y volvemos a repetir pero en este lado. Ahora le vamos a dibujar el cuello. Lo hacemos con dos líneas así larguitas. Y le vamos a dibujar la cabeza con un óvalo. Para hacerle las patas las vamos a hacer con líneas. Hacemos una línea. Una línea más acostadita. Y de nuevo una línea más. Hacemos una línea y una acostadita. Y les vamos a poner un círculo en medio de cada una de las patas. Y vamos a hacer lo mismo con los otros camellos. Vamos a hacerle las patas con líneas. Y luego le agregamos los círculos. Y luego las tapitas con líneas así larguitas. Y después le agregamos los círculos. De 갈. Y e n это menos. Y luego le agregamos los círculos. Ab怕 dos círculos. Ya luego dolls que lleje así quelque o importe. Y luego el combate enös. Y luego le damos. Y luego los círculosos. Y luego con los círculos. Dic siitä junto a la interna, Y luego vamos aotar por aquí abajo. Vamos a empezar a dibujar a los reyes magos Hacemos un círculo Le dibujamos el cuello El cuerpo con dos curvas de esta forma Y en la parte de arriba le vamos a dibujar la corona Hacemos una línea Y le dibujamos como triángulos en la parte de arriba Para el siguiente rey mago Lo vamos a hacer que está arriba del camello Hacemos el círculo, el cuerpo Y le dibujamos también la corona Le vamos a hacer unas líneas un poco curviaditas Que vayan de la cabeza del camello Hacia el rey Para que sean las manos y las riendas del camello Le hacemos dos circulitos Para que sea la separación de las manos con las riendas Hacemos el último rey mago Hacemos un círculo El cuello El cuerpo Y le hacemos la corona Le dibujamos Le dibujamos las riendas Con dos líneas curviaditas Y en este camello también Ya que lo tenemos así Vamos a empezar a colorear Todo lo que hemos dibujado Para que quede como si fueran sombra Cuando pintemos las patas Las pintamos un poquito más gruesas Y podemos también pintarle Las manitas con los cofres Y por último le agregamos las colitas A los camellos Y una orejita Si le agregamos más skin tape Es momento de quitarlo Con mucho cuidado Y tenemos listo nuestro dibujo De los reyes magos